Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. Hoy vamos a hacer un video para Playstation 2. Vamos a ver como colocar lo que es las carátulas y todo lo que es el cover art para nuestra consola Playstation 2. Para eso les voy a dejar en el comentario fijado un pequeño archivito, lo que se van a descargar. Y vamos a ir al PC para mostrarles como se hace. Y una vez que lo hagamos vamos a volver aquí para que ustedes vean como ha quedado esto de lindo lo que es el cover art. Es una forma muy fácil, yo ya tengo estos cuatro juegos en mi unidad USB. Así que lo que vamos a hacer nosotros es colocar en nuestro pendrive todo el cover art. Los fondos, todo lo que es las carátulas y los discos para identificar nuestros juegos. Nos vamos para el PC, les muestro como se hace y volvemos a la consola. Como les decía, obviamente se van a descargar este archivo, que es un archivo RAR, lo van a descomprimir, le van a quedar estas carpetitas. Y este archivo que dice oplmanager.exe. Lo vamos a abrir. Cuando sea la primera vez que lo abran les va a decir, obviamente tienen que estar conectados a internet, que se va a actualizar en una nueva versión, le dan que no. Bien, aquí ya me está detectando los cuatro juegos que yo ya tengo en mi pendrive, listos para llevar a mi consola. Lo que vamos a hacer es fácil, vamos a poner gestionar imágenes. Y aquí se nos abre este gestor de imágenes para descargar y colocar portadas, laterales, capturas de pantalla. Ustedes van a colocar lo que quieran. Vamos a probar, yo tengo cuatro juegos, acá uno de cuatro. Vamos a probar con este, vamos a bajar aquí. Y aquí tenemos Star Wars. Ponemos aquí el lateral. Vamos a hacer los demás. Vamos a hacer algunas capturas de pantalla. Pueden elegir alguna otra. Seleccionamos. Aquí, vamos aquí. Esta, seleccionar. Hacemos así. Vamos a poner esta, seleccionar. Aquí en el disco. Y en el logo. Y así lo van a hacer con cada uno de los juegos. Bien, una vez que terminamos de colocar todo, vamos a cerrar. Cerramos. Y nos vamos para la consola con nuestro pendrive para que vean el cambio. Bien, aquí ya estamos en la consola. Si esto no se los reconoce y les queda todo igual, vamos a apretar el botón Start, que es para ir al menú. Nos vamos a ir a la parte de, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es setting, display setting. A ver, sí, aquí. Display setting. Aquí lo que vamos a colocar es el cover art en on, ¿sí? En on. Una vez que lo colocamos en on, nos vamos abajo, ponemos ok. Y vamos a la parte que dice save change, ¿sí? Salvar cambios, guardar cambios. Ahí está guardando. Se guarda en nuestra memory card todos los cambios. Vamos atrás. Vamos al game list atrás. Y como ustedes verán, aquí ya tenemos el fondo, o sea, la carátula y el disco. Si ustedes quieren, obviamente en el cover art pueden tener el fondo también. Pero eso depende del tema del OPL que ustedes tengan, ¿sí? Yo tenía estos cuatro juegos y, obviamente, están los cover original y los discos originales. Chicos y chicas, espero les guste una forma fácil de personalizar su OPL en su PlayStation 2. Como siempre les digo, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y a activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que estés subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto. Chau.